¡Seguimos, seguimos andandito! Seguimos fijando a la derecha delante, bueno. Seguimos andando, el calor para la primera, vamos a estar pendientes del cambio de calle, seguimos de frente, bueno aguantarse ahí, oído, la izquierda alante, la derecha atrás, va a la izquierda alante, menos la trasera, va a la izquierda alante, Peter, no andamos al frente, no andar frente, vámonos, no nos dormimos alante, no andar frente, bueno va a la trasera. Vale, izquierda alante. Bueno, oído, venga de frente. Fijamos el izquierdo. Bueno, pararse ahí. . . . . . . . Gracias.